Peter G Luz y fuego A veces injustamente acaba el trayecto De la gente se aprende como del sufrimiento Estuviste ahí para cada uno de los tuyos Aprendimos de ti, lo digo con orgullo Aprendí de ti a valorar lo que tenemos A contar cada detalle con algo más que los dedos Nunca faltó para los tuyos un plato caliente Te marchaste, pero dejaste ese amor en la gente Y quiero hablar de la injusticia Ni mucho menos era tu momento, lo sabemos toda la familia Este mensaje no lo mando yo, lo manda el amor De cada uno de nosotros a tu corazón Desde allí donde nos mires estamos bien Tu familia sigue fuerte aunque no te ve y sabes que El tiempo que nos has dedicado tiene un valor preciado dentro de nuestro ser Aprendimos a luchar mirando hacia ti Aprendimos a mirar también a sentir Aprendimos a mantenernos unidos Pasara lo que pasara, nos tienes delante de ti Somos luces caminando por la oscuridad Hacia tu verdad, ok La familia sigue unida desde que nos dejaste Nos falta un pedazo de corazón Nuestro corazón siempre te recordará Como luces y fuegos en el interior Para nosotros seguirás estando viva Eres de las personas que les ha dado sentido a su vida Se tira a su vida ¡Gol! 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 Soy un chico corriente No sería nada si me quitaras lo que soñaba en mi cama Yo no he pedido la fama Si he deseado que todo se olvide en mi nombre Yo no he pedido crecer Quiero ser niño Que se muera este hombre Te debo tanto y tan Poco a la vez que me siento perdido Nadie Se puede hacer una idea De todo lo que he vivido Ponte en mi piel Mira mi mente Siente mi dolor de dientes Cuando tengo que apretarlos Porque me entero que todos me mienten Sigue latente Mi corazón Él solo quiere volver al pasado He asumido Demasiada responsabilidad Y explotado Sueño con que nada de esto no hubiera ocurrido Borrando todo lo vivido Por eso te pido Que cojas mi mano Y con mi corazón yo te digo Gracias Gracias por todo lo que me has dado Gracias por todo lo que he vivido Gracias por caminar a mi lado Te digo gracias Mi amigo Gracias por ver el video